Los caminos se hicieron, con agua abierta y frío, caminaba un anciano, muy triste y aplaído, gloria a su bebé. Pues seguimos adelante y tenemos muchas más cosas que contar, pero vamos a ir poco a poco, paso a paso, que no podemos atragantarnos, ¿vale? Y mucho menos con turrón y bebidas varias en esta Navidad, que hay que disfrutarla con moderación. Así que la semana que viene vamos a darles algunas recomendaciones, va a haber muchos invitados. En el día de hoy todo el protagonismo estaba en la calle, el lunes casi todo el protagonismo va a estar aquí en plató, porque tenemos muchísimos invitados, el lunes, el martes, el miércoles, ¡buah! Ya no vamos a parar en Belén de la Frontera hasta que no se nos acabe el año. Pero, como decíamos, el protagonismo está en la calle. Hemos dicho varios momentos, las cestas que tenemos que ir comprando, el cómo los juguetes son protagonistas en esta época del año, pero también los encuentros. Sí, por ejemplo, mujeres que se reúnen en torno a una asociación de vecinos, se le preparan un menú especial para reunirse, encontrarse, vivencias, y ahí tenían un grupo, sobre todo, que están trabajando con las castañuelas, casi nada. Y se lo han pasado de perlas, se lo han pasado de Marco Perla. Muy buenas. Pues, sin duda, la comida de Navidad se ha convertido en un auténtico ritual en el mes de diciembre. Hoy estamos justamente en el Parque Atlántico, con un grupo numeroso de señoras que pertenecen a la zona de las Angustias y a la zona sur de Jerez. Evidentemente, ya el almuerzo se ha llevado a cabo, se ha llevado a cabo el cafetito, y ahora lo que toca es la fiesta, y precisamente la fiesta va a desarrollarse, se está desarrollando, y vamos a dar un botón de muestra. Pero esta fiesta tiene una particularidad. Utilizan otro instrumento añadido, aparte de la populosa zambomba. Las castañuelas. Mari Carmen es monitora del aprendizaje de las castañuelas. Hola, Mari Carmen. Y de que se lo pasen bien. Miramos a las casas. De las castañuelas y de que se lo pasen muy bien, porque no es solo aprender a tocar las castañuelas, es subir el ánimo, que hay mucha gente con muchos problemas. Sin duda, ayuda a despejar los problemas cotidianos que agobian al ama de casa, a la mujer, etcétera, etcétera. Ahí va. Lo que intentamos, sobre todo, es subir el ánimo y la autoestima, y a la vez trabajamos la memoria. Mari Carmen, ¿con la castañuela, por ejemplo, se puede hacer algo a ritmo de Navidad? Todo. A ver, por ejemplo, una muestra. Pues una muestra. Calle de San Francisco, que es larga y serena. Tiene cuatro parolas y bien me decía, y bien me decía. Los caños de la ciberia y bien me decía. ¿Dónde, dónde, dónde, donde, mujer y niño de mi arte está? Calla lengua, calla lengua y no abre más. Cambiamos, cambiamos. Un paso lleva una burra, cargada de chocolate. Llevas un poco de acero, tu mori, vino y tu anacé. Un brazo lleva una burra, cargada de chocolate. Llevas un poco de acero, tu mori, vino y yo y tu anacé. Tengo una morena con los ojos mero, que la quiero más que a mi corazón. Me cabe una brinda que el de nuestra guía, que el de nuestra guía no la quiero. Porque las morenas tienen mucha ganja. La brina de chocolate, tu amor y tu anacé. No, 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 no. Vámonos con otra. Que pesiño y alfagore, que pesiño y alfagore, yo me tengo que gastar, que pesiño porque yo no te espera, yo me tengo que gastar. Que mi padre son pastores, que mi padre son pastores, si no me lo importa, que pesiño porque yo no te espera, si no me lo importa. Que mi padre son pastores, que mi padre son pastores, si no me lo importa, que mi padre son pastores, si no me lo importa. Que mi padre son pastores, si no me lo importa, que mi padre son pastores, si no me lo importa. Que mi padre son pastores, si no me lo importa. Que mi padre son pastores, que mi padre son pastores, si no me lo importa. Que pesiño y alfagore, que pesiño y alfagore, yo me tengo que gastar, que pesiño porque yo no te espera, yo me lo importa. La Navidad, así de bien se vive la Navidad en Jerez, esto es un botón de muestra, una vez más, que estamos ofreciendo a través de la radio y televisión pública Belén de la Frontera. Vamos a preguntarle, Mari Carmen, seguro que habrá más de un ama de casa, una señora que esté diciendo, hay que ver lo que yo me estoy perdiendo en esto del aprendizaje de las castañuelas. ¿Dónde tiene que ir una persona que ahora mismo no se esté viendo y quiera integrarse en un futuro? Bueno, pues yo tengo un grupo en Las Angustias, que estamos a tope. Mira, mira a casa. Tengo un grupo en Las Angustias, que estamos a tope, y tengo otro en Vallesequillo dos. El precio que estoy llevando es 6 euros, y le presto a las castañuelas. De precio eso ya luego se habla al final. Me refiero a que la que no viene es porque no quiere. Darle un besito a algunas compañeras que están pasando malos momentos y que les gustaría estar con nosotros, porque las hay. Entonces, eso es lo primero que quiero hacer llegar. Por ejemplo, al azar, ¿a usted le ha cambiado la vida estar en este colectivo? Pues sí, porque tenía mucha depresión y la verdad que sí, que me ha cambiado muchísimo hasta aquí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María Ángeles. María Ángeles, ¿cuánto tiempo llevas en este colectivo? Llevo un poco. ¿Poco tiempo, no? Llevo un poco tiempo, este año nada más. ¿Eres de la que piensa seguro bendita sea la hora? Bendita sea la hora, ¿verdad que sí? Bendita sea la hora. ¿De qué parte de Jerez? De la zona sur. De la zona sur. ¿Y tú? Yo llevo con ella ya, si no, de 8 a 10 años, vamos. Encantada de la vida, nos faltan ni un día las clases. ¿Lo recomiendas? Hombre, nos da vida. Bueno, para finalizar, yo le voy a pedir a vosotras, si es posible, entre todas, mirar a casa, a los hogares de Jerez, y desear una feliz Navidad a todos los jerezanos, jerezanas. Y luego rematamos con un villancico con las castañuelas. Ven, ven por aquí, ven por aquí tú. Que esta es una amiga apasionada de la radio y de la televisión, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en este colectivo? Llevo por lo menos cerca de tres años, ¿no, Maricarmen? Por lo menos tres años en la angustia. Debes de... Porque nosotros estamos en la angustia. Sí, lo hemos dicho, debes de tocar ya bien las castañuelas. Regular, regular, regular. Casi, casi. Casi, casi, pero vamos, tal vez me falta algo que aprendes. A ver, contamos hasta tres y decimos a Jerez que nos ve... Primero a los que están en los hospitales. Que tenemos algunas que están en el hospital. Mira la cámara. Primero, muchas felicidades a las que se encuentran ahora mismo en el hospital. Y después a las compañeras y a todos los jerezanos. ¡Muchas felicidades! Y ahora... Perdón, perdón, a ver, a ver, que te vea, que te vea, Jerez, a ver, ¿tú qué quieres decir? Que yo tengo a mi padre con 89 años, lo tengo cinco años, lleva encamado, mi madre con 85, que lo vea durante muchos años. Que sea así, de verdad. Bueno, con un meñancico, nos vamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La hojita verde, mujer. La hojita verde. No, se están poniendo de acuerdo, Fulgencio. A ver, la profesora es la que manda. ¡Vamos, vamos pa' Belén, el tango! ¡Vámonos! ¡Vamos pa' Belén, porque ha nacido este niño que le quise Manuel! ¡Vamos, vamos pa' Belén, porque el niño de los cueros, mira qué bonito es! ¡Vamos, vamos pa' Belén, porque el niño de los cueros, mira qué bonito es! ¡Vamos, vamos pa' Belén! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Pues me parece que todavía están buscando a Marco por ahí. Creo que siguió la fiesta y ya ha desaparecido en combate. Bueno, que sepan, en todo lo que les hemos comentado de este fin de semana, también tienen a Antonio Orozco en concierto. Y es que ha habido varias cuestiones, perdón que no llego a los papeles, en las que tenemos que destacar algunas cosas. Y es que conocíamos poco a poco cómo se iba preparando todo para la cita de este sábado en el Palacio de Deportes de Chiapín. Y es que está con el lanzamiento del disco Destino a finales de 2015 y todavía está en gira. Antonio Orozco ha vivido literalmente en la carretera presentando el que hasta el momento es su último trabajo de estudio. Disco de Platino en España. Destino contiene temas que ya han pasado a formar parte del repertorio del artista, como Mírate, Pídeme o el emotivo Himno a mi héroe. El artista catalán, desde el año 2000, ha vendido más de un millón de copias a nivel nacional desde su primer disco, Un reloj y una vela. Y cuantos que tienen final, pídeme que doy la vista con descuento, abrazos al 30% y olvidos a cuarto y mitad. Pídeme, y no tengas vergüenza en hacerlo, que el único margen que tengo no es nada que puedas comprar. Y vamos a cambiar de tercio musical Orozco a partir de las 7 de la tarde de mañana sábado en el Palacio de Deportes de Chiapín. Y nosotros les vamos a dejar ya. Sí, nos vamos a ir despidiendo, pero vamos a ir encabalgando lo mejor de nuestra tierra, porque así nos lo están pidiendo. Sí, zambombas, sí, de distintos años, sobre todo de los últimos, de 14, 15, 16 y de este año, 17 en distintos puntos. En este caso, vamos a seguir disfrutando de lo que nos ha ido deparando los últimos días. Y con eso les vamos a tener que decir, hasta el lunes, porque habrá mucho más en Belén de la Frontera. ¡Sean felices! Cálatana, cálala, 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 cálala y no hablé más. ¡Vámonos! La gente pasaba y el amor se estaba con el novio, con el novio pelando la pava. Estando yo en mi puerta y con otra mano, a tomar y me hito y me pregunto dónde estaba cantando. Yo le dije, yo le dije, con mucha canasta, que no se la finaca, que de medir la canasta, de doña Lanza. Terecito, terecito, la luz a la casa, donde venden a ir, también nos dejé. Terecito, terecito, con la que cae que roba un pañero. Y la bolsa, y la bolsa que deja el dinero. ¡Vámonos! ¡Gracias!